Gente, ¿cómo va a ser los legal ante tus amigos los banqueros? Bueno, puta, si llegas con un chingo de lana va a decir, no güey, pero esta lana de dónde viene, por muy cómplices que sean, eran muchos millones, güey. Puede ser del narco, puede ser de haber recogido, pasar la charol, lo que ustedes quieran. Yo, enano Felipe Calderón, que me chingué la presidencia, que tengo yo por ahí algunas cosas muy guardadas que yo sabría en qué momento los voy a sacar. Dije, bueno, mi cabeza. Vamos, hombre, pues para eso es esto, ¿no? Para meterle el salseo, va. No, no, hasta que lleguen las elecciones. Dices, bueno, ¿qué hago? ¿Hago un montaje? ¿Quién le ayudó a hacer el montaje? ¿Qué televisor estuvo montada en ese business? ¿Quién más? Bueno, qué casualidad que llegaron hasta ver las paredes rotas y desgargadas. Pues, ¿quién les dijo que tenían el billete guardado en las paredes, güey? A ver, esa es una forma de legalizar el billete porque estás haciendo en vivo una incautación y toda la gente no va a cuestionar porque ese dinero se supuestamente se repartió. ¿Sí? ¿En dónde están lo que supuestamente iba a haber en casa pública? Una zona donde se iba a rehabilitar a los jóvenes. ¿Por qué invirtieron en eso? Pudieron haber invertido en otra cosa. Parece que el subconsciente los traicionó. Dicen que el chino era el rey de la anfetamina. En este caso, de la base. De la base de la anfetamina. Entonces, es bueno, parece que le construyeron toda una historia y legalizaron ese dinero que nunca hemos sabido dónde está. ¿Dónde hay un registro donde entraron esos? Dicen. Bueno, lo legal era 230 millones y un millón de euros y de centenares la chingada. ¿Pero dónde quedó ese dinero? Bueno, son como 400 millones de dólares. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién tiene esa lana? ¿Tú crees que el presidente, si son 400, no? ¿Tú crees que Felipe no se agarró la mitad y lo mandó en avión a otros? A ver, Leo, vas. ¿Ya terminaste? Ya, ya parí. Va. Te la voy a poner así de fácil. Vamos al salseo. Vamos al salseo. ¿De dónde viene ese fe? Pregunto. Es un claro ejemplo para Calderón. Y ahí les va. ¿De dónde viene ese fe? España. Europa. El otro continente. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántos? Sí, porque es extranjera. ¿Y verdad? Bueno, más bien las inversiones que se dieron. El Iberdrola y todo el plan. En este caso fue la infraestructura de la reconstitución. ¿Cómo se le dice? Se me olvida. Las empresas que llegaron a fortalecer a CFE. A eso te... Ajá. ¿De la reestructuración? ¿Cuántos? Así. La reestructuración, exactamente. Para, según, hacer otra nueva asociación. Te voy a decir una cosa. Bueno, 44 mil los que se... Bueno, por así decirlo, liquidaron. Porque no liquidaron ni a los... Ni a la tercera parte. Según esto... O sea, es un claro ejemplo, ¿eh? De lo que estamos hablando del gobierno de Calderón. Por una simple y sencilla razón. Ustedes saben... Bueno, o tú sabes trascendentemente, Manu, que yo traigo el caso de Luz y Fuerza. Por los cuales ellos... Son 44 mil los desempleados. Que a raíz... Así te lo voy a poner como un claro ejemplo. Y escúchenlo bien, muchachos, Kevin y Lázaro. El claro ejemplo que fue que antes de todo este desmadre que ya había pasado, el señor Martín Esparza, aliado con Calderón, porque ya tenían el business hecho, que fue cuando empezaron a regar las concesiones para CFE. Por eso misma razón, este Martín Esparza asoció y negoció con las empresas extranjeras, importándoles un reverendo cacahuate que estas personas los mandaron al carajo. Y que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto a raíz de eso, porque ya venía ligado con todo este despapalle, por eso Martín Esparza hizo concesiones a su favor, por lo que iba a ser la privatización energética. Y ustedes lo saben, estoy hablando ya en este entonces del gobierno de Peña Nieto. Pero para esto, todavía el señor este quiere aventar ahorita unas concesiones que son nulas ante el presidente Andrés Manuel. ¿Por qué son nulas? Porque él bien claro lo dijo, viene la 5G, y es cuando en realidad el señor Andrés Manuel ya volteó los ojos a favor de Luz y Fuerza, que ahora lo que está peleando Luz y Fuerza, la reubicación para que a este señor no le siga generando más enriquecimiento ilícito por la 5G. ¿Por qué está como León enjaulado? Porque el señor ya no tiene con qué sustentar sus gastos y sacar la mordida. Porque se le cayó el teatro, tanto con el gobierno de Calderón, pero sobre todo por el gobierno de Peña Nieto. Como él decía, que un Mesías, que no le va a hacer nada, tómalo, papá. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Llegó el señor Nieto y le dijo, ¿sabes qué? Que fueran a tu desmadrito, por esta simple y sencilla razón. Porque aquí dijimos que se iban a acabar los moches. Tú no lo quisiste ver de esta manera. Quisiste seguir mamando para tu heredario, para tus business, para todo. Y todavía seguirle pagando al gobierno calderonés y al gobierno peñista. Por favor. Tiempo afuera. Vamos a leer unos comentarios. Aquí hay algo interesante. De youtuber, dice Roberto Gómez. Dice que no han visto a Polo Puga de Política para la Banda. Y él está tranquilo caminando por las calles de Guadalajara con su tapabocas y sin problemas. Pues según tengo entendido que según el infectado, ¿no? Según por lo que decía él. ¿Cómo? Ahí tendría que preguntarle a él. Pues según lo que yo tengo entendido que según era el infectado y que iba a estar en cuarentena y que no sé qué. Digo, a ver, todavía no van ni 12 días y ya está libre por la calle. A ver, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿que Polo Puga está infectado? Él mandó un video. No, no, yo como no lo vi. No lo vi, no sabía. Pero bueno, vamos a leer mensajes. Yo no sabía. Dice Lorenza Conde Vázquez. Hola, Cuervo Sagrado de Plata. Suam, Tepache Frío, Yolanda Bautista. Tienen que unir fuerzas en apoyo a la 4T. Ahorita vamos a tocar ese tema, Joris, al final de la plática. Dice Eduardo Cabrera. Perdón, Gerardo González Ruiz. El Borolas, ¿dónde está escondido? Dice Eduardo Cabrera. Ustedes sigan así y denle los creíbles ciertas. No caigan en los errores de muchos. Los youtubers serán la nueva era para ver noticias. Noticieros tradicionales ya no los vemos. Gracias, Emilia Zoe. Ay, ¿dónde está Emilia Zoe? Ya se perdió Emilia Zoe. No, no la ven por ahí. Este, bueno, Emilia Zoe Norma, recién dice saludos. Eduardo Cabrera, saludos desde Cancún y a los demás amigos. Gracias, Cuervo Sagrado de Plata. Pactar. Dice pactar para tumbar a AMLO y no solo para tumbarlos, no solo a AMLO, sino a México. Por siglos solo se ha podido con intervenciones de élite. Ups, eso sí está. Pero ya nosotros podemos formar un ejército, la pura sociedad. Dice Esther Hedt, Lázaro Hidalgo Rubio. Hola, amigo Luis Gerardo González Ruiz. ¿Por qué hablan de delitos ya que prescribieron ya? De hecho, sería prescribir, pero queda el juicio social. Ese es el más, cabrón. Pon tú que no nos podamos meter a la gente, pero podemos exigir que se vayan. Pero además, según yo, o sea, si bien sí hay una prescripción en muchos delitos, hay delitos que no prescriben. Si mal no recuerdo, traición a la patria no prescribe. Exacto. Ese sí te lo pueden imputar en el momento que se dé la gana. Sí, porque le pueden dar vuelta el argumento. Sí, en el momento en que te lo comprueben. Para todo lo que hicieron creo que está más que comprobado. Entonces, ese delito no prescribe en ningún momento. Se les puede acusar por eso y ya valió. Sí, sigo leyendo Cuervo Sagrado de Plata. Dice, a luz y fuerza del morrito en plena secu, les ayuda a arreglar una planta eléctrica de Estados Unidos. Patenta en manos de Estados Unidos y Calderón quemó archivos según me enteré en el ESME. Ah, caray, pues no sabía. Así es. Dice Lorenza Conde Vázquez, Braulio Leo, lo sigo porque ustedes son muy centrados y no son reconocidos. Ustedes saben por qué lo digo. Lorenza Conde Vázquez, vuelvo a leer en su mensaje porque no lo estructuré por leer otro. Braulio Leo, lo sigo porque ustedes son, bueno, son muy centrados y no son reconocidos. Rencorosos, perdón. Ustedes saben por qué. No, 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 digo, a final de cuentas, miren, lo que pasó, pasó, somos seres humanos, personas, todos largamos, no pasa nada, seguimos adelante. Los quiero, los quiero mucho, pasado, quien venga, Kevin, gracias, ya sabes, o sea. Yo siempre he dicho algo y algo muy fundamental es de que el ser humano tiene que conocer y reconocer a veces cosas buenas, cosas malas. En este camino nos pudieron, nos pudimos haber equivocado todos, falta de comunicación, lo que tú quieras. Pero hemos, ya hemos hecho una lección, que lo que hagamos lo vamos a hacer nosotros. Lo que hagamos y vamos a entrar al tema de que vamos a convocar una reunión de youtubers apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación sin intermediarios. Sin intermediarios, nada, nosotros los youtubers vamos a tener una reunión, vamos a definir ya la fecha, ya tenemos la estructura, pero con el tema del coronavirus no tenemos ahorita fecha porque hay que respetar, hay que respetar tiempos, ser disciplinados. Y cuando tenga luz verde del doctor Gatell, porque tengo la fortuna de tener este, pues línea directa con el doctor Gatell y ya le hablaré directamente al doctor Gatell, le hablaré para decirlo. Doc, ¿cuándo usted cree que podamos salir a trotar ya y estar en un convivio de los compañeros youtubers apoyando al presidente, al gobierno, aplaudiendo su esfuerzo del doctor, de las enfermeras, de las maestras, de toda la gente y la sociedad que aguantó calor adentro de su casa? Y por favor, hermanarnos, hacer a un lado lo que no sirvió y poner en bandeja de oro lo que viene, porque después del coronavirus todo va a cambiar, señores, todo va a cambiar. Y es momento que los esfuerzos los hagamos nosotros, los que tenemos canales de YouTube, cuentas de Twitter que somos reconocidos, facebookeros, porque los que damos la cara, los que nos escupen y nos patean o nos madrean son a nosotros, no a los que hacen las marchas. Dime, Lázaro. Hay un comentario aquí de un amigo que se llama Luis Gerardo González Ruiz dice, y es algo que habías comentado, algo que dice, pero si te juzgan de esos delitos, te juzgarán con las leyes de la época donde fue el delito, no con las leyes de hoy. Ja, ja. Bueno, amigo, amigo, déjame decirte que traición es traición hace mil años a como puede ser traición hace durante los próximos mil años. Traición es traición, señores, y se castiga de la misma manera. De hecho, hay algo muy importante que es dibujar y esto, pues bueno, los que me conocen más tiempo que es Kevin y en este caso Leo, cuando nos íbamos a comer que hablábamos que la justicia se hiciera una regla o se hiciera una ley retroactiva para juzgar los delitos del pasado. Y debería de ser una regla general, porque los que ahora atacan al gobierno viven con impunidad política y económica y tienen la fuerza económica para seguir invadiendo y golpeando a este país. Si lo tuviéramos una ley que cualquier que un diputado o diputada tuviera los blanquillos o los ovarios para subirse a la tribuna y decir es momento de hacer un ley retroactiva para juzgar los eventos del pasado a expresidentes, a políticos, a empresarios donde ellos generaron esas condiciones. Yo creo que ahí daríamos un gran paso porque serían juzgados a la gente del presente que vivió un pasado onerosamente, económicamente alto. Ridículamente alto, vulgarmente alto. Bueno, pues estarás de acuerdo Kevin, que tú lo recordarás. De hecho, una vez lo platicamos en el estudio, quién sabe si nomás lo recuerdas. Que precisamente, que imagínate todo ese dinero que maman. ¿Qué onda con eso, cabrón? Cantidades que ni te imaginas. ¿Sí lo recuerdas? Que lo platicamos una vez ahí en el estudio, bien, ampliamente. Pero, pues mira, ahora sí que tendrán mucho dinero, pero mucho de ese dinero, ¿cuánto no te gusta que sea realmente el motivo para sepultarlos a muchos de ellos? Porque realmente todo ese dinero nada más me parece comparable a toda la bola de cosas que probablemente hayan hecho para obtenerlo. Y si no, un ejemplo más reciente de alguien que probablemente tenga mucha lana, pero que, pues, ya está sacando más todavía el cobre de cómo es realmente. Ricardo Salinas Pliego. No es una persona con pocos recursos, pero la jalada de páguenme por adelantado Banco Azteca, páguenme por adelantado eléctrico. Oye, eso sí es poca vergüenza, no manches. Me parece que realmente el señor o es muy cara dura o no midió la estupidez que estaba diciendo. Porque al final de cuentas, mira, únicamente con una de sus empresas, de las más famosas que tiene. Si bien es una empresa que genera todavía ahorita, no le va mal, o sea, está en números rojos, pero vamos, no números rojos como de cualquier persona o cualquier empresa, sino sigue generando todavía bastante dinero, es muy sencillo tumbar a una empresa de comunicaciones. Quítale el rating. Quítale el rating y se le va todo el dinero. Al menos por esa parte. Me gustaría ver eso, que una fuerte sanción y una censura a TV Azteca. ¿Cómo ven? Mira, realmente lo que debería de pasar a TV Azteca después de la mega idiotez que dijo Javier Alatorre, sí sería quitarles la concesión, porque ya es un delito bastante serio. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 101 de la ley federal de radio y televisión. Pero me queda claro que no... Por eso los amo, porque ustedes están informados, cabrones. Me queda claro que no va a pasar a mayores, porque Salinas sabe que no es tan fácil que lo toquen. No es tan sencillo. Ya que hubiera un apercibimiento, mira, me doy por bien servido, de cierta manera. Pero realmente sí habría que pugnar porque le quiten la constitución. O verdaderamente porque se apague a la televisora. Porque no está sirviendo y porque ya vimos justamente de qué se trata todo el rollo. O sea, ya no es ni siquiera discrecionalmente por debajo de la mesa. No, ya es al descaro, ya es valiendo madres. ¿Por qué sigue? Fíjate que no es para saberlo. Precisamente yo lo dije. Ahorita van a aventar otro peón que se le da el Ramón y se van a salir con otra barrabasada. Ya la están preparando. No les aviso. Y probablemente, porque además eran de los que tenían menos ratings de ellos ya ahorita. Eran de los que estaban muy lento de que vean. Eran de los que estaban muertos. Como se han diversificado los medios de comunicación y la gente ya no se casa con un solo contenido. El tema aquí, y es muy recurrente, es de que la gente ya tiene la libertad de ver lo que quiera en el Internet. De hecho, las televisoras están calculando también su medición. Porque la gente, al momento que quiera, a la hora que quiera, en el Internet puede ver lo que quiera. Y en una televisora tienes que esperarte a los comerciales para seguir viendo tu película, tu telenovela, tu programa. Yo creo que lo que está haciendo Salinas Pliego ahorita, y es de que quiso amagar al presidente con este comentario. Amagarlo porque recuerden que los bancos aztecas están siendo ocupados para la distribución de las tarjetas del bienestar en lo que se terminan los proyectos de los bancos. Bueno, si yo fuera el presidente, y con todo el contexto que a lo mejor no sé, fíjense, con lo que no sé, podría decir lo mejor, si no me quieres pagar los 32 mil millones que debes, te voy a recoger los bancos. Pero tú vas a seguir operándolos, pero ya son bancos del gobierno, del bienestar. Sería una estrategia, mira, yo lo hago con la gente que me debe. Por decir, me dicen, ¿sabes qué? No tengo para pagarte, pero te... ¡Órale, va! Porque yo lo que le digo, que lo que le recojo me funciona, me sirve. Y los bancos de bienestar podrían ser desarrollados en infraestructura, porque Banco Azteca tienen un montón, ¿eh? Se parece a la CONASUP, ¿me crees? Y entonces diría, podría utilizar la infraestructura para eso. Y me ahorro una lana, ya no lo gasto, porque recuerda que están en presupuesto de bienestar, está presupuestado. Entonces, si ya no me gasto la lana, la hago efectivo. O sea, con los bancos que me dé Banco Azteca, pues esa lana que me iba a gastar en mis bancos, pues ya la vuelvo a hacer efectivo. O sea, vuelvo a ocuparlo en otra cosa. Voy a incrementar los apoyos. Pero aquí tendríamos que independizar los bancos de la tienda, porque acuérdate que todos los bancos están dentro de la tienda. Independientemente que, fíjate que es buena observación, pero independientemente que estén adentro de la tienda. Aparte, le dan una igualdad toda vez. O sea, no importa. O sea, yo veo que lo que se necesita es la infraestructura. O sea, porque ahorita el presidente está batallando con los terrenos, porque hay muchos que no hacen su chamba en los terrenos. ¿Para qué batallo en un terreno? ¿Y para qué le cobro a este cuate que no me quiera pagar? Mejor le digo, mejor hacemos un arreglo. ¿Qué te parece? Nos quedamos con los bancos y que sean operados por la gente para que no se desemplee. Por la gente, pero van a ser gente que van a trabajar ya para el Banco del Bienestar. O sea, para nosotros. Voy a seguir con tus cuentas personales. O sea, no pasa nada. Pero sí, la infraestructura. ¿Qué es lo que le importa al presidente? La infraestructura. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué infraestructura? Porque a final de cuentas, ok, pero si hay algo que, y es más, estoy de acuerdo contigo, por mí yo estaría de acuerdo en que hicieran eso. El problema es el siguiente. A final de cuentas, la infraestructura presidencial también tiene, al menos en mi opinión, un pequeñísimo problema. Y es que te ves obligado a que tienes que ser la persona más políticamente correcta del momento. Si tú le quisieras hacer eso a Banco Azteca, por más justo que fuera, les estás dando armas para que se te vayan encima. Con muchas fake news, con todas las mentiras, con todo lo que se les ocurra. ¿Qué propones? Es darles, entre comillas, la razón. Algo que puede pesar todavía muchísimo más. Yo leía, por ejemplo, un ejemplo rapidísimo de esto. Por eso, ¿qué propondrías tú, Kevin? El problema es que ahorita habría muchas cosas que yo podría proponer, pero que a lo mejor no serían de manera tan inmediata justamente por eso. Un ejemplo rápido. Yo leía, por ejemplo, el video que le contestó AMLO a este Javier Alatorre. Mucha gente le dijo que se vio muy tibio, que como le llama amigo, todo ese rollo. Ni siquiera a mí me gustó la respuesta. Es más, yo estoy de acuerdo en que sí se vio tibio, en que sí se ve o se pasa de noble. O sea, estoy de acuerdo en esa parte. Pero también entiendo la parte en que él, desde la postura que tiene, no puede mandarle cortar la cabeza a la torre. ¿Por qué? Porque él es el que se tiene que ver más diplomático de todos. Él es el que tiene que sacar lo políticamente correcto por todos. ¿Qué propondría yo? Que más bien la solución venga de este lado. No del lado del gobierno. Porque a final de cuentas, por más que ellos puedan hacer, hay cosas o límites que ahorita no pueden cruzar. O no podrían cruzar tan fácil. Porque se meten en una bronca. Lo mismo con lo de la concesión de TV Azteca. Si ahorita tú les quitas la concesión, por más justo que eso sea, ¿con qué crees que te van a llegar? Cuartas la libertad de expresión. Eres un dictador. Si eres un tirano. Aunque a lo mejor sea justo completamente, porque lo sería. Pero es darles entre comillas la razón. Entonces, ¿de dónde tiene que venir? De este lado. Porque de ese lado, al menos por ahorita, no va a poder llegar. O no en esa proporción. Porque a final de cuentas, todavía sigue habiendo un cacho de gente. Al que la oposición sí llega y sí les creen. O sea, lo que siempre he dicho. Recordemos que, ok, en las grandes ciudades hay internet. Y en donde hay internet es el medio más masivo. Pero no en todo el país existe el internet. Hay muchas comunidades que lo único que les llega es radio, televisión y en algunas apenas luz eléctrica. Y es lo único que tienen para enterarse de qué ocurre en el resto del país. Lo único. Entonces, todavía ahorita, Televisa y TV Azteca, por más que puedan estar batallando con las redes sociales, siguen teniendo un público de su lado. No porque a lo mejor el público está realmente de su lado, sino porque no tienen de otra. Fíjate, ya estás ahí. Juan Lázaro. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y eso ya lo habíamos mencionado en un programa anterior nosotros. De que de actuar de esa manera el presidente, de quitarle la concesión, la oposición moralmente derrotada, rápidamente te iba a señalar, ah, eres un dictador, estás quitando la libertad de expresión, te iban a atacar masivamente. Y tienes totalmente la razón y estás tocando un punto muy importante. El internet no llega todavía a tener una cobertura a nivel nacional, y con buena fuerza de señal y de internet. Por eso nada más está la televisión, o la radio, o inclusive ninguna de las dos, y la mayoría de las personas que no tienen ninguna de las dos, solamente se informan por lo que le dijo el que tiene televisión o radio. ¿Sí me explico? Es ahí donde cambia la percepción. Por eso, a pesar de todo, por eso hay mucha gente que en redes sociales defienden a veces a Calderón masivamente, intempestivamente. ¿Por qué? Porque no tienen la inteligencia o la información justa que deberían de tener. No tienen la información justa. Es más, un ejemplo rapidísimo, que de hecho obtener estos ratos es un problema espantoso, pero bueno, me costó un huevo y la mitad del otro, pero vale una pena. Hoy, por hoy, ahorita, el programa de Javier Alatorre, de hechos, sigue siendo más visto que la mañanera de Andrés Llanos. Esto únicamente hablando de televisión, no estoy hablando de redes sociales, esto únicamente hablando de televisión. A Javier Alatorre lo ven alrededor más o menos de un millón en promedio, más o menos. A la mañanera, en televisión, si bien le va, cien mil, ciento diez mil. Tiene muchísima más fuerza en redes que en medios tradicionales. Entonces, ¿cuál es la bronca? Que todavía ellos, aún dentro de su pequeño medio, siguen siendo muy fuertes. Siguen teniendo en medio de verse. Pues sí, no vamos lejos. Toda la gente... Todavía tienen fuerza, lamentablemente hablando. Y lo peor del caso, que hay mucha gente que está totalmente paniqueada. Ah, porque según ya tienen a Julanita, Sultanita, Merenganita, que ya está casi muriéndose. No, 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 ¿saben qué? Yo no salgo a mi casa porque... Este, me voy a morir. Alicete que yo salga de mi casa, me voy a morir. O salgo con doble playera, o salgo totalmente tapado, o salgo con cubrebocas, me tapo la cabeza. O sea, a ver, hasta con zapatos cerrados. O sea, dices tú, no mames. O sea, benditos medios chayoteros. O sea, dices tú, ya por el amor de Cristo. Fíjense que hay algo, y también es un tema que hemos platicado cuando nos íbamos a comer, de que es necesario que el gobierno tenga dos estaciones de radio y de televisión que lo maneje el gobierno. Bueno, ¿cómo compites con alguien que te lleva ventaja y son monopolios de alguna u otra manera? ¿Cómo puedes empoderarte? Que sea un poquito más equitativo en el tema de la información distribuida por medios de comunicación tradicionales. Vuelvo a insistir que el presidente tuviera dos estaciones de radio y dos de televisión abiertas, no Canal 11, ni 14, ni el 22, no, 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 no. Totalmente abiertas, que fuera gente, que donde pudiéramos tener cabida gente como nosotros, si pagamos y generamos ingresos para nuestro país, si la cuota, por ejemplo, vamos a poner. ¿Ustedes creen que no podríamos jalar nosotros marcas para que nos patrocinen? Pues esa era la idea que yo estaba viendo, pero lamentablemente a raíz de toda esta pandemia fue lo que se me vino abajo. Ustedes lo saben, bueno, tú lo sabes, trascendente que yo estaba tocando la puerta de Canal 11 y TV UNAM. Lamentablemente a raíz de todo esto, pues... Pero vamos a hacer a un lado TV un hábito de eso. Estamos hablando de una concesión donde el gobierno cobra, genera ingresos para el gobierno, porque también el gobierno tiene que empezar a generar ingresos, aparte que no sea el petróleo. Porque recuerden que el que reparte el pastel es el gobierno, no las empresas privadas. Hablamos de un socialismo y mucha gente se espanta. ¡Ay, no, no, no! ¡Pinche socialismo de los años 40, 50! ¡No, no, no! Espérame. ¿Nos está yendo mal? Porque el dinero, el poder se ha concentrado en una sola gente. ¡Nos ha ido bien mal, cabrón! Además, lo de los años 40 y eso, aún la Guerra Fría no era realmente socialismo. O sea, realmente no. No, no, no. No, pero era pelea de poderes políticos y empresas y gente que inyectaba. A lo que voy es de que en todo el mundo, el que patea al perro, el que cobra, es el gobierno. Y muchos dicen, el gobierno nos cobra bien caro a la gente. Pues sí, güey, porque los empresarios son los que no pagan impuestos y los que les tienen que encajar el diente. Pues son a nosotros. Pero, ¿qué pasaría que el gobierno de nuestro presidente empezara a decir, ok, voy a generar riqueza para el país? Voy a poner una empresa de televisión, una de radio, voy a poner una fábrica de acumuladores para el futuro, acumuladores, pilas de litio, porque yo también quiero participar. No voy a esperar a que estos güeyes me estén transeando y que hay más empresas para no pagarme los impuestos. Ponen una empresa aquí, ustedes no se han dado cuenta que hay empresas que ponen tres empresas para no pagar. Pues por eso la estrategia que tú planteaste es el canal del gobierno. Por eso podemos llegar. Sí, pero no nada más hablo de canales, de radio, televisión, y empezar a que el gobierno empiece a desarrollar empresas, o sea, tecnología. Porque el futuro... O sea, que el gobierno en sí también es una economía. Claro, que empiece a invertir también. ¿Por qué esperar a que llegue fulanito? Por favor, invierte nuestro país, por favor, invierte. No vamos lejos, no vamos lejos. El primer teléfono Huawei chino que salió, ya generación aquí en México, quedó bien chingón. Y ahí está, ya estamos generando telefonía gracias a China, la verdad. Sí, sí, sí. Y somos los mejores en construir pantallas. Somos el primer país. Voy con eso. Encontré pantallas, encontré pantallas en muchas ramas. Hasta chamacos sabemos hacer chulos. Pero lo que voy es de que el tema aquí es de que debemos de empezar a ver hacia adentro, no vean hacia afuera. fíjate que lo que estoy diciendo son argumentos de que en algún tiempo, en los ochentas decían al revés, hay que ver para afuera, no hay que ver para adentro, porque en su pinche cabeza, los gobiernos neoliberales, desde el salinato, dijeron, ni madres, mejor hay que ver para afuera, porque estos pinches, porque estos pinche pueblo indio, pues va a ser luego, luego los vamos a seguir vendiéndoles espejitos, porque dejamos de ver hacia adentro. Ese es el gran problema. Dejamos de ver hacia nosotros. Siempre vimos hacia enfrente y el problema es de que se fue vaciando el interior. Llamo a la economía, llamo a la economía empresarial, social, de todo tipo, incluso hasta lo emocional. Por eso es que yo no sé por qué muchos periodistas y muchos compañeros youtubers, no sé por qué no se dan cuenta y tocan estos temas, quizás nosotros somos poquita audiencia, pero lo que estamos hablando aquí, tiene que detonar para más allá. Y no estoy hablando de dejar de ver hacia afuera, estoy hablando de también ver más para adentro. Y lo que está haciendo el presidente es ver más para adentro. De una balanza realmente. Claro. Sin ir tan lejos, o sea, al menos, no sé, un ejemplo muy pronto que tengo de eso sería Japón. Es una de las primeras economías a nivel mundial, están muy cabrones en todo sentido, pero ¿cuál es una de las principales fortalezas de Japón? Que los japoneses consumen mucho producto nacional, consumen mucho lo que ellos hacen, en todo sentido, economía, cultura, de todo, de todo. Son muy nacionalistas, es gente muy nacionalista. Pero eso no les impide voltear hacia afuera. O sea, también, digamos, la gente es libre de escoger lo que quiere, pero la gente también tiene como esta conciencia de que también los productos que consumen ellos, también su cultura es importante, también lo que hacen ellos es importante. Es lo que falta aquí mucho. O sea, realmente que en México sí, de repente nos vamos con una cuestión muy malinchista que no tiene sentido. Que no tiene sentido. Que no es de nada. Claro, ahí te va algo, y te voy a poner un ejemplo de por qué los gobiernos neoliberales y los gobernadores de la frontera de nuestro país se quieren salir. Porque tú, cuando tú sacas riqueza, la sacas, la llevas a otro lado, nunca te vas a dar cuenta o el país cuánta riqueza se fue al extranjero. Para que me entiendan, nunca vas a saber cuánto. Ellos te pueden decir que sacaron 10 canicas y sacaron mil canicas. ¿Por qué quieren exportar siempre, perdón, en este caso, ver para fuera? Volvemos al mismo lavatorio, carajo. O sea, ¿por qué crees que siempre te van a manejar una idea y siempre salen con otra chingadera? Sí. O sea, por el amor de Dios. Pero ¿por qué quieren traer más empresas? Fíjate, ¿por qué en los gobiernos anteriores quisieron traer más empresas? Porque llevaban su tajada. Porque lo que reporten de ganancias ellos aquí, se lo llevan allá y allá reparten el perro. Allá reparten el pastel. Ya los negocios no los hacían aquí. Aquí nada más llegaban las concepciones y pateaban el perro en otro lado. Reparten el pastel en otro lado, carajo. Nunca te ibas a dar cuenta. ¿Por qué crees que los expresidentes viajan un chingo? O hasta repartían el pastel de aquí crónicamente entre su gente, ¿no? Fácil, fácil. ¿Por qué siguen viajando un chingo por todos los intereses que tienen afuera del país? Sí. Todos los tienen del otro continente y tú lo sabes. Pero ahí te va. ¿Por qué? ¿Por qué hacen todas sus juntas Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Salinas de Gortari y Felipe Calderón en España? ¿Por qué crees? Porque ahí tienen toda, toda su porquería guardada y ustedes lo saben. Niéguenmelo o no. Bueno. No vamos lejos. Ahí te va otra cosa. Gran parte y fíjate porque nadie se ha puesto a cuestionar de los países que socavan, países extranjeros que socavan a nuestro país. En una época donde España estaba de la chingada era la época de Felipe Calderón, güey. Muchas empresas que son muy cabronas y solapadas por gobiernos españoles, presidentes españoles, como Iberdrola y la otra, se me olvida, hay varias. Sí. Fildría dinero desde aquí la riqueza para sostener a su país. También aguas con eso. También es una parte. Es una parte porque parece que ese tema a futuro ojalá mi presidente lo toque. Que se hagan números. Que se hagan números y hablarse con verdades. Por eso el presidente ahora a los ojos de los 177 países volteando para acá, cabrón. Vienen cosas más, más cañones. Hay que trascender la noticia y hay que empezar nosotros a divulgar este tipo de información. ¿Por qué? Porque necesitan cómplices, expresidentes y empresarios para poder generar y hacer negocios, güey. Y hay algo bien raro, bien raro. Siempre he dicho, bueno, bueno, ahorita ya porque ya se detonó con lo de los gobernadores. Siempre necesitas un cómplice para hacer la jugada. El hecho de que se quieran separar estos gobernadores y si te pones a ver la historia de Alfaro, historia política de Chihuahua, de Nuevo León, ¿qué creen? Que ellos siempre han sido gente entreguista, servil. El entreguismo quiere decir que tú se lo puedes vender con el pretexto que vienen empresas a invertir a México y con el pretexto perfecto, pero ese es el entreguismo. ¿Por qué no? Pues con el pretexto de los espejitos, cabrón. Sí, pero eso se llama entreguismo. No hay que ser entreguistas. No hay que ser entreguistas. Ese es el puro entreguismo. De hecho, en uno de los libros del doctor Jalife habla del entreguismo que ha surgido desde hace mucho tiempo el entregar en concesiones a empresas o abrirle según el país a nuestros posibles inversionistas. Pero, ¿sobre qué contrato, papá? Ok, sí me das dos mil empleos, cabrón, pero ¿sobre qué? ¿Qué pasó, Lazaro? Dime. El mismo doctor Jalife dijo que la zona norte iba a ser balkanizada. Sí, eso dijo hace un año y medio. Un poquito más. En práctica, ya se está poniendo en camino esto. Un poquito más. Y hay que poner atención en eso. Fue en el 18. Fue en el 18. Ya la tenían bastante balkanizada. O sea... Tiempo, tiempo, tiempo. Un superchat, nos llegó un superchat. Espérame, nos dejó un superchat. Por aquí anda el superchat, espérame. Este, Gerardo Ríos Torres, gracias por ese superchat, les agradezco mucho. Todo cuenta. ¿De cuánto llegó? ¿De cuánto llegó? ¿De cuánto llegó? No, 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 espérame, 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 ¿de cuánto llegó? ¿10 pesos o 10 dólares? No sé. ¿10 pesos o 10 dólares? Perfecto. ¿Cuánto son? ¿100 pesos? Pues no sé si sean 10 pesos o 10 dólares, pero ya llegó. Bueno, ¿cuánto son 100 pesos? No sé si son 10. ¿100 pesos? No, no sé si son 10. 12 guamas, ya chingamos. Bien, entonces, Mare. A ver, no sé si son 10 pesos o 10 dólares. Lo que sí sé es que qué buena onda que nos apoye y que la demás gente nos apoye con esa, este, vaya, ese dale. Oye, ¿qué onda llegó? Conexión MX, vamos a darle el like, vamos a darle la entrada, ¿no? A Conexión, este, vamos a compartir el link, entre también, tiene mucho. también hermanazo. También por acá, anda nuestro amigazo y hermanazo mexicano en Bélgica. Pues ya da la entrada también, échalo, ya le mandé el chat, ya le mandé el chat. Hacen falta dos lugares, nada más, hacen falta dos lugares. Conexión MX. Conexión MX. Echar. Pero ya le mandé, este, aquí ya pegué el de Conexión MX y que... Oigan, ¿qué pasó? ¿Me pueden regalar un minuto? Sí, uno. Nada más para mandar, para mandar, para mandar una felicitación. A ver, échale rápido, ahorita entra, ahorita entra Hidalgo. Ok, para una felicitación para Amaru y una felicitación para mi hermana, porque también es un cumpleaños de mi hermana. ¡Vamos! Abrazate a Amaru, sí es cierto. Amaru y a tu hermana. Este, ¿cómo se llama? Oye, ¿cómo se llama tu hermana? ¿Cómo se llama? Francis Celia Díaz. ¿Cómo? Francis Celia. ¿Qué pasó, hermano? Oye, están, están aclarando que son 10 dólares los que acaban de enviar, 250 pesotes, creo que ya alcanzan para varias frías. ¡Ah! ¡Vámonos! Ahora salieron las chelas. ¡Pinche bola de borracho! Es amigazo, mexican, México, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye. ¿Qué onda, Valerón? ¿Cómo andan? Me presento, me presento, Leo Díaz, Renacimiento 4T. Hola, Renacimiento, ¿cómo andan? Bien, viene aquí, haciendo, ah, Kevin también, acá arriba está, el blanquito. Entra el Carlos, al link. Oye, falta el de conexión, en el que dice, intenta. Ahí está, mira, ahí está. Invítame, ya estamos. Déjame dar la entrada. Ahí está, ahí está, Carlos, mira. A conexión, mx. Ahí está, mira. Ahí está. ¿Qué pasó, Carlitos? Qué milagraso, caramba. ¿Cómo estás, gente? Aquí, saludando a toda la raza youtuber, acá del centro de México, un agradecimiento por habernos invitado, me siento feliz, cariños. Oye, no, pues yo me siento mal, hombre, puro machichón. Qué chido. Cabrones, va a decir. Bueno, hay que soltarnos el pelo todos ya. Ahora sí les puedo decir gracias, gracias porque estoy con gente machichona, carajo, que no lo sé de. Todos somos iguales, güey. Ya sabes que todos somos lo mismo, somos la misma piel, güey, nada más que montada en diferentes esqueletos. Raza de bronce. Raza de bronce. Vamos a tratar algún tema, díganme, para aportar aquí. Me da mucho gusto con ustedes. Vale, 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 espérame, espérame, déjame, ahí va, ahí va, aquí hay como una regla, hay que usar la mano para, para este, hablar. Así, Carlos, vale, vale, vale. Vas Carlos, El tema de ahorita es de el Mussolini de Jalisco. A ver, entrale. Y ahorita le preguntamos. Y me parece que eso es denigrar mucho a Mussolini, pero bueno. Ah, pero deja que Carlos, ya tú ya dijiste eso. Hay que pagar cuota. Ah, sí, eh. Mucho pasero. Ah, uuuh, que la ch... No. Vas Carlos. Bueno, un agradecimiento a todos los que se encuentran aquí, a Lázaro, el trascendente, Kevin, Renacimiento, y aquí a Richard Dalier, al cual me da gusto haberme los encontrado aquí en vivo. Pues sí, estamos con Enrique Alfaro, ese hombre autoritario, el cual reclama mucha democracia aquí en México, lo único que vemos con sus actitudes autoritarias y propagandísticas, tal que parece que se comporta como un personaje de ese tipo de gobernantes. Ya me imagino teniéndolo como presidente de México a este señor autoritario, con sus prácticas neoliberales, las cuales vemos todos los días que quiere salir en los medios de comunicación, y vemos que es parte de esa red empresarial y de esa red de comunicadores, descomunicadores, diría yo, descomunicadores de esos desinformantes, donde todos los días, qué casualidad que le dan cabida a todas las estupideces que se le ocurren a este señor. No sé qué piensen al respecto ustedes. Este, que le toca a México, a México, ¿no vas? Bueno, pues yo creo que es de lo que les queda, ¿no? A todos los neoliberales. Recuerden, yo hace ratito, ahorita terminé un video diciendo precisamente, es parte de un plan que traen, ¿no? De unirse gobernadores con celebridades, lo hablaba, se llamaba, se llama Operación Berlín, ahí les invito para que lo chequen, vayan a ver mi video, ahí lo expliqué. Este, y gracias también por invitarnos, trascendente Lázaro. Kevin no, no lo conocía tampoco aquí al, al buen Leo, pero pues gracias por, por dejarnos estar aquí. Bueno, el buen Charlie, pues estamos. De hecho, de hecho, la interacción pasada, la interacción pasada me dejaste planchas, porque cuando tú entraste yo salí, pero bueno, aquí estamos. Fíjate.